¿Qué es la denuncia de la juzgada? Y ese sobreseguimiento definitivo, voy a saltear un poco, no solamente lo dicta este juez, sino también con el consentimiento fiscal, a pedido del fiscal, o sea, no es una opinión solamente del juez, y después la Cámara en cierta forma lo confirmó porque desistió de la denuncia, que es lo mismo. O sea, la Cámara formada por tres jueces, el juez que le habla cuatro y el fiscal cinco, más el fiscal de Cámara. Ahora, más o menos haciendo una síntesis de la causa, y me remito a las actuaciones escritas, documentos públicos, esta empresa surge en investigación, que en vez de pagar una coima, y acá que sirva este episodio como ejemplo a los empresarios que gritan y quieren que se termine la corrupción, y llegado momento todo el mundo se calla la boca y paga, esta empresa hizo todo lo contrario. Esta empresa tomó todas las medidas precautorias y no se allanó a pagar la coima pretendida por este señor Macri, este funcionario de la DGI. Ante el acoso del funcionario, se presenta el empresario a las altas autoridades, surge del expediente, de la DGI, señor Coyo y Peña, como lo acaba de decir el doctor Peña, y los funcionarios Coyo y Peña le manifiestan que denunciara a la policía. Ahora, así lo hizo el empresario. Acá hay un detalle técnico que quiero aclarar y que fue lo que me motivó a mí, me obligó a mí, a los secretarios que colaboran conmigo a sacar testimonio y pasaje federal, todo funcionario público que en razón de sus funciones toma conocimiento de un delito y con mayor razón de un subalterno, tenía la obligación de proceder inmediatamente, administrativamente, y además hacer ello la denuncia. No fue el caso. Es así que este señor de la empresa Plus Petrol hace la denuncia y se actúa contra el señor Macri. Cuando yo recibo la denuncia de la DGI, ya existía esa denuncia contra Macri. Cosa que a mí la DGI no me informa. Y también, y surge acá, le leo más o menos el fallo para no irme. Le pediría sintéticamente, doctor. Sí. Luego, por una sucesión de hechos, harán pensar que a Plus Petrol le hubiera convenido no hacer la denuncia. Pues a partir de ese momento, de denunciante, pasa a ser denunciada y perseguida como el peor de los criminales. La DGI no le dio tregua. Lo denunció en el juzgado de Pizarenco. Tampoco tenía conocimiento, casi simultáneo. Entonces, encontrando todas esas anomalías, por un lado, sobreseo a la empresa Plus Petrol, que debo aclarar, como argentino, que es una empresa petrolera, muy importante, integrada con capitales internacionales, y que estaba afectando esa situación, la imagen del país. Le pido un punto, doctor Guziani. Sí. Le pediría los últimos 60 segundos, doctor Peña. Sí, nosotros defendíamos el fisco. Nosotros no defendemos ni vamos a hacer una apología de la empresa, que pudieron merecérselo, pero no nos pagan para hacer una apología. Segundo, todo llama la atención que un fiscal del fuero penal económico, donde habíamos hecho la denuncia, renuncia a su cargo de fiscal y se hace cargo de la defensa de la empresa. Es casual, nada más, pero es casual. Segundo, la denuncia se hizo hacer por la policía porque nosotros, muchos meses, y en ese momento se expresó de que lamentablemente estaría medio involucrada la empresa. Y segundo, con una grabación que no fue hecha por nosotros y de ninguna manera con intervención de la justicia. Para eso, en ese mismo momento, se dio el parte a la policía y así se fue la denuncia y fue seguida de cerga. Y esas son las razones por las cuales, rebato las palabras que dice el doctor, y hay una más. Eso de que nosotros no informamos en la cuestión de Macri cuando hacemos la denuncia penal tributaria, es porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias, doctor. Sí, quiero decir lo siguiente. Es así que al ver esa anomalía, por un lado, sobreseo a la empresa y le pido disculpas en el expediente, y sobre todo para la imagen exterior. Y en segundo lugar, tengo la obligación, la misma obligación que había tenido Cosio, de poner, informar inmediatamente a quien corresponda, del presunto ilícito, que en este caso, el caso de Cosio y el señor Peña, sería violación de los deberes de funcionarios públicos. Quiero aclarar dos cosas, que se quede bien claro. El señor Macri sería el corrupto, el que detentó la coima y que salió condenado. Ahora se lo puede decir porque hay condena. En cambio, la situación irregular de Cosio y de Peña sería violación de los deberes en principio. Violación de los deberes de funcionarios públicos por no hacer la denuncia correspondiente. Saqué las actuaciones, las fotocopias, sortió la Cámara Federal, le tocó al juez Bonadio, y los señores Cosio y Peña fueron citados a declaración indagatoria. Y en este momento hay una falta de mérito, o sea que están en calidad de imputados. Gracias. 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 Gracias.